En Estados Unidos durante la última década se ha triplicado el número de estados que permite a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducción. Así lo muestra la más reciente investigación del Centro Hispano Pew. Las cifras revelan la importancia que tiene la comunidad latina para el desarrollo económico del país. Cada una de estas 11 jurisdicciones, California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Colombia, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Utah, Vermont y Washington, han tomado su propio camino a la hora de promulgar y aplicar una ley que permita que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducción. Así lo revela el más reciente informe del Centro Pew Trust. Hoy, Tens Day y el Distrito de Colombia está lanzando licencias de conducción a inmigrantes no autorizados. El 37% de los inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos ahora viven en una jurisdicción donde pueden aplicar para una licencia de conducción. Una cifra considerable si se tiene en cuenta que 10 años atrás, tan solo tres estados, Nuevo México, Washington y Utah, otorgaban licencias de conducción a inmigrantes indocumentados. Esta es una muestra de la importancia que tiene la mano de obra de los inmigrantes para el desarrollo económico de los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, la licencia de conducción es a menudo utilizada por propósitos que van más allá de manejar. Nosotros no tenemos una tarjeta de identificación nacional en los Estados Unidos, así que muchas personas utilizan la licencia de conducción como su forma primaria de identificación. Así que si necesitas una forma de identificación para entrar a un edificio o para abrir una cuenta bancaria, muchas personas utilizan sus licencias de conducción. Así que muchos estados están ahora actuando en asuntos de inmigración. A pesar de que es el gobierno federal el que establece las políticas de inmigración y decide cuántos inmigrantes pueden entrar a los Estados Unidos, los estados también actúan en una variedad de asuntos y una de las áreas en la que los estados están siendo muy activos es en las licencias de conducción. El informe es revelado justo cuando el precandidato republicano a la presidencia, Donald Trump, propone deportar a cada uno de los 12 millones de inmigrantes sin documentos que viven en los Estados Unidos. A futuro es probable que más estados consideren la idea de permitir que los extranjeros sin documentos obtengan licencias de conducción e incluso considerar la posibilidad de efectuar cambios en sus leyes.